Y este postre, creo que sí, les va a gustar, ¿no? Está muy divertido. Muy divertido, muy rico, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Venga, aviéntate. El postre. Bueno, es que además, bueno, la gobernadora de Campeche, Laya de Asores, ya dice, este es el martes del jaguar y vamos a presentar un nuevo audio de Alito, pero le va a dar un poco la vuelta a una disposición de un juez, porque supuestamente no se puede utilizar, entiendo que el foro oficial en donde se transmite el jaguar. Lo que represente recursos públicos, ¿no? Que represente recursos públicos, exactamente. Entonces, aparentemente lo va a grabar, eso es lo que entendemos, desde su casa. O sea, ya desde su casa va a presentar el audio de Alito. Y a través de sus redes sociales que aparentemente pues no están, no están prohibidas por esta suspensión que le otorgaron a Alito Moreno, pues este, este juez. Ahora, hay algo muy interesante porque estaba revisando Milenio, dice que el presidente del PRI, Alito, en estos momentos a los trabajadores del partido les está haciendo la prueba del polígrafo para tratar de identificar quién lo habría grabado. Imagínense, ¿en qué anda Alito? ¿Dónde viste eso? Milenio lo tiene ahí como nota. Ya no lo he visto. Es interesante porque en lugar de afrontar la crisis que tiene de credibilidad, los propios PRIistas ya lo quieren fuera, ¿no? Los que le saben a esto dicen, ya, insostenible. Bueno, hasta Claudio X. González lo quiere fuera del PRI, pero Alito se aferra y lejos de dar la cara ante el contenido de sus audios. Está viendo quién se la paga, pero entre los PRIistas, entre los trabajadores. Es terrible lo que pasa con Alejandro Moreno Cárdenas, pero vamos a escuchar parte, ¿no?, de lo que dijo la gobernadora. ¿Lo tenemos? Está simpática. Vamos, vamos a verlo y lo comentamos. Yo sé qué querés, que llegue el martes del jaguar. Nuevo audio de Alito. Atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo. Va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mi casa? Pero los espero a todos. Un besito, pibes. Bueno, ahí está. ¿Y por qué ese tono, eh? De Argentina, como que de pronto le da, ¿verdad? Es el estilo, el estilo Laida Sanzuero, es que yo, la verdad, no lo voy a criticar porque me parece de verdad muy gracioso. En donde, bueno, ojo, menciona a López Dóriga, no sabemos por qué, y luego ya dice todos los medios de comunicación, pero ahí nos anuncia que regresan los audios de Alito, el día de hoy, hoy es martes del jaguar, pero se va a dar en esta modalidad, y vamos a ver, a lo mejor, o a lo mejor no, se está temblando por ahí, lo cierto es que ayer, eh, Joaquín López Dóriga sí sacó un tuit, o bueno, le respondió al tuit de Laida Sanzuero diciendo, uy, qué miedo, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, lo que sí es que lo tiene contra las cuerdas a Alito, ¿no? Laida Sanzuero lo tiene, pero va puleado, y a otros, sí, 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 no, la verdad que sí, 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 y bueno, a propósito del postre, un cartón del fisgón, eh, ahí en la jornada, eh, el maestro, eh, a ver, vamos a leer rápidamente lo que se muestra en este cartón, dice la acusación de que promovemos un golpe de estado es ridícula, y ahí tenemos a un hombre de esos, de poder, de negocios, y al mismo tiempo. Se parece a Claudio. Ah, sí, se parece, parece, más bien, sí, es casi idéntico, ¿verdad? A Claudio que es González, y por ahí, eh, responde, solo queremos que se hable de terrorismo, eh, para ver si la derecha yanqui impulsa a una intervención de los Estados Unidos, bueno, pues por ahí podría estar la intención, ¿no?, de algunos grupos, decir, ah, intervengan México porque hay terrorismo, eso queremos, y saquen a López. Sí, precisamente de, de este mismo tema hace su cartón hoy el Monero Hernández, vamos a verlo, que también eso es, es un poco, es un poco por ahí, ¿no? Es decir, no, claro que sí, claro que sí, que en México hay terrorismo, ¿quién lo está diciendo? Pues ahora sí que la representación en los cartones del Monero Hernández, del oligarca, ¿no? Igual que en el otro, que en el otro cartón. Este es un oligarca bien comido, ¿verdad? Bien comido. Repuesto, repuesto, sí, como. Así es. Repuesto, repuesto, sí, como. Así es. Reperto, repuesto, sí. Repuesto, repuesto, sí.